Con ese trajecito mami, sé que talita pa' mi Quiero darte algo especial, inolvidable que te va a gustar Si tú me das un meneíto lento, yo me alegro Tan solo si tú me das un meneíto lento, yo me alegro Ay mi vida te haría todo por tu amor Pero esta noche yo me escapo, pa' olvidar tu olor Dame un meneo, dame un meneo, dame un meneo, dame un meneo Vito, blanco, bailando, en la vida es un canto Tú me estás calentando, I just want you to know that I'm feeling you feel I'm feeling, I'm feeling, I'm dancing, I'm dancing, I'm rewinding Ella sigue bailando, al compás del amor, su corazón caminando, su alma brillando, la luna cantando Ella sigue bailando, ella para y va a acabar hasta la madrugada, porque tu meneíto me llama Ay mi vida te haría todo por tu amor Pero esta noche yo me escapo, pa' olvidar tu olor Dale un video, dame un video, dale un video Dale un video, dame un video, dale un video Bailando, la vida es un canto, tú me estás calentando I just want you to know that I'm feeling you're rewinding I'm in here so we're winding Y'all no need you to rewind it Cause I love the feeling Of falling in love No te haga que tú eres igual que yo Yo sé Igual que yo Márate para los días de semana No haces si te cuesta para una barranda Tú tienes algo que me gustó Baby préstamelo Me deslegué a guardar un secreto Después de un par de trados te lo prometo Solo si tú me das Si tú me das Mami yo me alegro Tan solo si tú me das Si tú me das Yo me alegro Ay mi vida dejaría todo por tu amor Pero esta noche yo me escapo Pa' olvidar el dolor ¡Qué leches! Sensei Musica DJ Chino Corona Leal Nothing but hits Pito Blanco Dame un video ¡ vors Dame un video! Dame un video! ¡oh oh 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 oh! metlio사 Oh-oh-oh